Hoy estamos solidarios con nuestros compañeros, pero estamos solidarios dando la cara. Estamos solidarios de frente, estamos solidarios para representarlos y defenderlos, para reconocer el trabajo que ha venido realizando Delsa Solórzano, que realiza Renzo Fría y Ramón Flores en nuestra Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional es un gran equipo de hombres y mujeres que estamos resteados con la democracia, resteados con el pueblo venezolano, resteados en la recuperación de la libertad de Venezuela y en consecuencia vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando porque más temprano que tarde, Venezuela, sus hombres y mujeres recuperaremos la libertad y en consecuencia recuperaremos nuestro parlamento. Gallardos, hombres y mujeres. Delsa, una mujer de compromiso y de mucho trabajo, reconocido por todos, por algo hoy la persiguen. Delsa, nuestro reconocimiento al trabajo que has realizado y que vas a seguir realizando. Y además el apoyo irrestricto de toda tu Asamblea Nacional, de todas las mujeres y los hombres que conformamos nuestra Asamblea Nacional. No estás sola, tienes un parlamento de tu lado y tienes un pueblo venezolano, estoy segura te respalda porque vemos cómo la gente se pronuncia en torno a esta situación y a esta persecución que tú vas a relatar ahorita cómo se han venido desarrollando los hechos. Igual Renzo, igual Ramón, Ramón presidente del Parlamento Amazónico, por cumplir su función como presidente de ese parlamento, por denunciar lo que él ha observado en el desarrollo de su trabajo, hoy está siendo perseguido. Y Renzo, por supuesto, ayer incluso conversábamos muchísimo sobre el trabajo que ha venido realizando Renzo, sobre todo en la frontera venezolana, hoy perseguido. Todos quienes trabajemos vamos a estar perseguidos, pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando. A ustedes, compañeros de los medios de comunicación, agradecer toda esta cobertura que nos dan y que ustedes, por favor, puedan difundir toda la solidaridad y el apoyo que desde el Parlamento Nacional brindamos a nuestros compañeros perseguidos. Absolutamente a todos. A nuestro vicepresidente Edgar Zambrano, a nuestros compañeros que hoy están en las mazmorras del gobierno presos, el diputado Juan Requesen, a todos los presos políticos y a los militares que hoy también están presos por disentir de lo que es la tragedia histórica que vive Venezuela. Por eso están privados de libertad, por eso están secuestrados. Nosotros seguimos denunciando, nosotros seguiremos trabajando y nosotros continuamos dándole respaldo a nuestros diputados y vamos a seguir atendiendo cada una de las situaciones que se vienen presentando. Voy a dejarlos para que sea Delsa, que sea Renzo, quienes le informen a ustedes que es lo que viene ocurriendo con esta escalada de persecución contra ellos en situaciones preestablecidas, prefabricadas para montarlo en una situación de la cual son absolutamente inocentes y no tienen absolutamente nada que se les puede inculpar y bueno, les montaron una situación que ellos mismos podrán explicar y en la que nosotros estamos absolutamente convencidos que son absolutamente inocentes. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por venir, por asistir a esta rueda de prensa. Para iniciar, pues, quiero aclarar que esta es una persecución que inicia el día de mañana, el día de ayer o hace pocos días, sino una persecución que ya el régimen se viene dando hacia mi persona y hacia la compañera Delsa y otros compañeros imputados y hace años. Por lo que me conocen, hace más de cinco años fui detenido justamente por estos criminales y uno de ellos, como el día de ayer, que es el asesino, pues, Dios a cabello que todos conocen, también arremetió contra mi persona y fue uno de los que me llevó a prisión, donde pasé más de cuatro años. A pesar de eso, pues, sigue arremetiendo contra mí y contra mi familia, ya que en su programa y en sus redes, incluso en muchas oportunidades etiquetaba y nombraba dónde yo vivía, con números telefónicos y demás. A pesar de ello, aquí sigo, aquí en Venezuela sigo luchando y he seguido trabajando por todos y cada uno de los ciudadanos, ya que la lucha continúa, la lucha es por la libertad de Venezuela y, por lo tanto, hay que seguir hasta conquistarla. En su intervención, aquí tengo mi credencial de la que él habla, que yo he votado en boca y grita, que yo me fico riendo, no sé, asustado, en la misma credencial de gastada, que me juramenté. ¿Cómo dice aquí? Vamos a ver si sale la fecha. Aquí sí. 5 de junio del 2018, tres días después de salir de la cárcel. Salí el 2. Y en la misma credencial de la que él habla, que supuestamente es votada por huir de ese lugar. Totalmente falso. O sea, otra mentira de lo cual él está diciendo y dijo en su programa mucho. Él habla de que conozco, conocemos al señor del cual sale en un video diciendo unas barbaridades donde nosotros estamos contratándolo para cometer un delito. Sí, efectivamente, yo conozco a ese individuo, conozco a ese señor. ¿De dónde lo conozco? Bueno, un señor que estaba detenido en el helicóptero donde yo permanecí por más de cuatro años. Mientras me estancé allí, pasaron muchas personas, miles de personas por ese lugar. Él era uno de esos. Fue detenido por unos cargos que creo que eran por un porte de unos explosivos. Se encontraba allá en el helicoide, se encontraba en ese lugar desde el mes de abril del 2018. Fue escarcelado, sin más no me equivoco, el primero de junio por la inexistente constituyente. Por esa asamblea que ellos hacen creer que existe y por la que creen dar un grado de legalidad a las barbaridades que ellos cometen. Simplemente lo conocí en prisión y esta persona, como ahorita también demostrará nuestra compañera Delsa, nos contactó solo para informarnos de lo siguiente, de que unas personas afectas al régimen lo contrataron pagándole una suma de dinero en dólares para que nos asesinara a ella y a mi persona. Hecho del cual está en otro conocimiento de hace meses, de hace tiempo y aún así seguimos en la calle y seguimos luchando por Venezuela. Él nos informa de estos hechos, nos informa del nombre incluso de la persona del cual la contrata para que nos dé de baja para asesinos por asesinarnos ya que somos objetivos para el régimen y lo que nos quieren ver es muertos. ¿Por qué? Por simplemente luchar por Venezuela como lo han hecho miles de venezolanos. Esto es una arremetida solo con los parlamentarios, es una arremetida con todo el pueblo de Venezuela. Ahí lo vimos últimamente con el capitán que asesinaron tras la tortura y lo vimos con el compañero el joven tachirense Rufo que le cegaron la vida por simplemente pedir gas para que su familia y su madre le hagan de comer. Lamentablemente eso es lo que vimos en Venezuela, eso es lo que estamos viendo todos y cada uno de los venezolanos y hoy nos vuelve a tocar a nosotros como parlamentarios. Seguiremos en la calle, seguiremos trabajando y seguiremos luchando por nuestro país. Tenemos las pruebas, tenemos las denuncias, nos mostraremos todo el material en este momento. La compañera hablará e indagará más en el tema y le mostrará un material del cual pues revelará la información que les estoy dando. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Nosotros sabemos que los medios de comunicación no la tienen fácil, que están siendo víctimas de amenaza, de persecución, de censura y se ven obligados a la autocensura para poder mantenerse tanto en libertad como informando. Así que gracias a ustedes. Quiero también agradecer a mis compañeros de la Asamblea Nacional, cada diputado, cada diputado, los que están aquí, los que están en la clandestinidad, los que están en el exilio, todos nos han expresado su solidaridad, la cual hoy pone de manifiesto nuestra querida amiga y hermana Denise Fernández, presidenta de la Comisión de Política Interior. Ustedes saben quién soy. Soy Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, activista de derechos humanos. Eso soy yo. Soy una activista de derechos humanos. Soy una mujer venezolana que se ha dedicado a luchar porque cada uno de los ciudadanos de este país tenga derechos, para que tenga vida. Yo lucho por la vida, por la vida y por la libertad de las personas. Y lo voy a seguir haciendo. Durante estos días hemos pasado algún tiempo juntos, ustedes y yo, en la defensa de los derechos de varias familias, unas enlutadas como la familia del capitán Acosta Arevalo y otras profundamente confundidas, consternadas y dolidas porque todavía a estas alturas no saben dónde están sus familiares luego de ser víctimas de brutales torturas. Eso lo voy a seguir haciendo. No pretendan que me van a callar. A mí no me silencia nadie. Este país necesita activistas de derechos humanos. Este país necesita gente que lo defienda y para eso estamos nosotros aquí. Para defender a Venezuela. Así como ustedes nos han acompañado estos días, también nos han acompañado durante tragedias durísimas y gravísimas. Y quiero referirme no a la de Oscar Pérez sino a la masacre de Barlovento. Y señalo esta masacre en particular porque Gabi y Dayana que estaban conmigo ese día lo refería justamente acá en una rueda de prensa hace unos días. Las víctimas indirectas, es decir, los familiares de esos jóvenes asesinados eran chavistas y dejaron constancia de ello en la Comisión de Política Interior que tuve el honor de presidir antes que mi hermana Denise Fernández. Nosotros no miramos color político a la hora de defender los derechos humanos ni miramos color político a la hora de defender la vida de las personas. Y en mi caso en particular tampoco puedo mirar nacionalidad porque tengo el honor de estar electa como vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial. Un organismo que se dedica a proteger la democracia y que, del cual reitero, tengo el honor de ser vicepresidente de dos organismos, del GRULAC, del Grupo Latinoamericano y del Caribe en representación de nuestra región y del Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios y me corresponde defender los derechos humanos de todos los parlamentarios del mundo paradójicamente. Hoy mi Asamblea Nacional defiende los míos y también lo hace la Unión Interparlamentaria quien ya se ha pronunciado y seguirá atenta a este caso durante todo el tiempo que sea necesario. Hoy también queremos informar que ya ha sido notificada la señora Bachelet no solo los oficiales de ella que están acá en Venezuela sino que hemos hablado con su oficina en Ginebra en la madrugada de hoy y están al tanto de esta grave violación de derechos humanos que se pretende cometer contra nosotros. Pero por supuesto en el marco de los agradecimientos quiero agradecer a la Unidad Democrática a todos los partidos de la unidad que se encuentran con nosotros hoy porque los partidos son fundamentales. Acción Democrática Primero Justicia Voluntad Popular COPEI Un Nuevo Tiempo mi partido Encuentro Ciudadanos que está aquí hoy todos juntos como un solo hombre y una sola mujer estamos luchando así como lo hacemos desde el Parlamento donde tenemos una sola fracción juntos sin ningún tipo de distingo a la causa R Arnoldo lo tenemos a Mariela Magallanes y a Américo de Gracia también perseguidos todos juntos el MPB y todos los demás partidos de la unidad todos juntos luchamos para sacar a Venezuela de este terrible dolor que estamos viviendo y sufriendo hoy así que eso es lo que yo soy un activista de los derechos de la vida de la seguridad de cada uno de los venezolanos por cierto Freddy Bernal te quiero vivo vivito y coleando Freddy porque tienes que responder ante la justicia por todo lo que has hecho durante 20 años yo no creo en la muerte si creyera en la muerte como un mecanismo de hacer política no estaría de este lado de la calle estaría del otro en tal sentido como activista de derechos humanos que soy como mujer que se ha dedicado a defender los derechos de todos por igual y sin excepción periodistas civiles médicos diputados enfermeros todo el que lo requiera amas de casa militares a quienes no conozco pero que defiendo cuando les violan sus derechos humanos constantemente recibimos amenazas de muerte unas las denunciamos otras no y la verdad esta no la denunciamos algunos de ustedes lo sabían porque se los había comentado en privado porque pasamos tanto tiempo juntos que somos amigos otros nunca lo supieron sin embargo tuve una invitación a VPI con ocasión del día de la madre y a Alba Cecilia Mujica en su programa le dijimos que había recientemente recibido una grave amenaza de muerte esa amenaza es esta que se las vamos a poner en este momento teniente José González usted y yo hemos conversado ya en dos ocasiones y bueno conservo su número telefónico la estoy pasando esta noticia de hoy porque voy a hacer como le dije a la diputada de él voy a hacer directo me estaba ofreciendo un dinero para que la mate a ella y mate al diputado Renzo Prieto hoy estuve conversando porque yo tengo el número de él y le informé y el me dice que ya había recibido una amenaza sobre eso entonces yo le he dado a pasar una nota de voz a la diputada para que lo tomen en cuenta yo hoy estuve en la marcha estuve al lado de ella pero no quise porque yo estaba con los militares que se alzaron y después Renzo vino a conversar conmigo sobre los judíos entonces para que lo tomen en cuenta de todas maneras yo me puse a acuerdo con Renzo y mañana me voy a encontrar con él nuevamente para ver si logramos conversar con él por favor para que me entregues información a la diputada y que se cuide por favor esa persona ese audio es del 2 de mayo nosotros ya de hecho nuestro equipo hizo todas las experticias necesarias yo borro mi teléfono todos los días ¿no? pero esto lo guardamos tenemos videos tenemos más audios de este señor que es el mismo que sacó Diosdado cabello anoche a este señor le pagaron él luego hace una llamada telefónica yo le voy a decir a quien él envía esta nota de voz él luego hace una llamada telefónica a esta misma persona y le señala que tiene mucho miedo porque como no nos asesinó a Renzo y a mí lo están amenazando de que lo van a matar a él ese señor mírenlo aquí es la misma persona envía este video al día siguiente buenas tardes señora Naremir le pido perdón por esta insistencia nuevamente de verdad le necesito su ayuda necesito que se comunique con Delsa necesito que se comuniquen con María Cuniva con cualquiera por favor necesito su ayuda me acaban de decir que me están buscando los colectivos en mi otra casa le suplico a ver quién me puede tender la mano a dónde me puedo dirigir oiga ayúdenme por favor estoy súper preocupado por mi integridad le suplico por favor que este video no sea divulgado que sea discreto por favor porque en donde estoy estoy muy vulnerable a que me hagan daño por favor señora Naremir hablen con Delsa veanme a qué embajada me puedo dirigir quién me puede tender la mano por favor se lo suplico como buen activista de derechos humanos que soy nunca divulgue el video porque la víctima si me lo pidió esa es la verdad ese es el mismo rostro que vimos ayer en el pasquín ese por cierto yo no lo vi pero nuestro equipo de prensa que está aquí gracias a todos nuestro equipo de prensa Alexandra está por ahí me envió el resumen y por eso fue que me enteré porque ese programa no lo ve nadie mi equipo de prensa nos envió el resumen y por eso me enteré de lo que estaba diciendo este señor y luego nuestro equipo técnico nos envió parte de los videos que este señor había mostrado y fue cuando nos dimos cuenta de que se trata de la misma persona ese video tiene fecha 4 de mayo de este año es decir y después nunca más volvimos a tener contacto con ese señor ese señor no tiene mi número de teléfono por eso no se comunica conmigo se comunica con la doctora Naremi Silva y este país conoce a Naremi Silva porque Naremi Silva fue la secretaria de la comisión de política interior ustedes bien la conocen es la coordinadora nacional de derechos humanos de encuentro ciudadano y es una activista de derechos humanos a la cual todo el país acude cuando tiene un problema el teléfono de la doctora Silva está en twitter es público los periodistas que cubren política interior saben que cada vez que había una denuncia nosotros dábamos el teléfono de la secretaria es público todos los venezolanos que tienen un problema la pueden llamar y la van a poder seguir llamando porque ella es activista de derechos humanos y por eso es que nos persiguen este señor por eso acude a la doctora Naremi Silva luego de que le dice que le están pagando para que asesine al diputado Prieto y a mí es que se vuelve a comunicar con ella y le dice que tiene miedo es el video que ustedes acaban de ver posteriormente a ello le envía unos mensajes al diputado Renzo Prieto que también tenemos bajo resguardo y a ver no tan de voz como esa tenemos varias y otras evidencias también que están a buen resguardo que en su momento también expondrán todas las personas encargadas de proteger nuestros derechos humanos le mando una nota un mensaje a Renzo por escrito donde manifiesta que está profundamente preocupado porque han detenido a su novia y la están golpeando y torturando en el Sevin le pide a Renzo ayuda porque están golpeando y torturando a su novia en el Sevin esa es la verdad ahora aparece misteriosamente en un video del señor Cabello echando el cuento al revés diciendo que Renzo y yo estábamos pagándole para que mataran a no ser quien se te cayó la mentira se les cayó la mentira porque a ver a estas alturas de la vida si alguna cosa nosotros sabemos hacer es resguardar las pruebas en cada caso de violación de derechos humanos y los casos nuestros no son la excepción no caemos en ollas en montajes en compruebas prefabricadas como decía la diputada Denise Fernández es mentira a ver y lo decimos a los efectos uno públicos y dos internacionales a los efectos de la justicia internacional porque en Venezuela no la hay porque estamos aquí en este país donde lamentablemente hoy la justicia es una de nuestras tantas carencias como lo es el gas por el que luchó Rufo y le sacaron los ojos como lo es la luz como lo es el agua la medicina la comida la libertad todos estos derechos humanos por los que vamos a seguir luchando y agradecemos a la gente de Operación Libertad Sindical que está aquí con nosotros también porque por los trabajadores también vamos a seguir luchando por los trabajadores y por sus derechos entonces es evidente que todo esto no es más que un vil montaje y nosotros queremos agradecer a los medios de comunicación social no por estar aquí sino porque nos van a ayudar a difundir esta información para que se sepa del montaje de la olla que quieren armar contra nosotros contra Renzo expreso político contra mí defensora y activista de derechos humanos por un caso y por hechos distintos contra el presidente del parlamento Amazon ahora bien ¿a qué se debe todo esto? es claro ayer ustedes estuvieron conmigo en Dijesín después de que nos separamos porque ustedes nos lo dejaron pasar yo me fui al Dijesín ustedes han visto como nosotros hemos estado defendiendo a la familia del capitán Acosta Arevalo la satrapía no quiere que hablemos de Acosta Arevalo no quieren que hablemos de los militares torturados y no quieren no querían esa información no la han pasado porque ayer como les decíamos ayer los patriotas cooperantes no solamente se visten de rojo estaban muy molestos porque ellos no querían que aquí se supiera que hay dos protocolos que aplican en este caso con lo cual pasó lo verdaderamente importante 10% de mi caso y 90% de lo importante lo importante el cadáver de Acosta Arevalo no ha sido entregado hoy fiscal tercera nacional basta de burlas con la familia basta la autopsia médico legal el reconocimiento médico legal se filtró ayer y la publicó últimas noticias últimas noticias que dice ese documento que filtró últimas noticias dice que lo mataron a golpe en pocas palabras porque tiene muchas palabras técnicas que quienes no somos médicos no estamos incapacidad de entender plenamente hay un hilo mío en mi cuenta twitter ayer donde explicamos lo que significa y en resumidas cuentas lo que significa es que lo reventaron a golpe no me van a silenciar vamos a seguir defendiendo a la familia y además no se quería que se supiera en Venezuela como que es que los venezolanos son ignorantes ellos siguen jugando a que el pueblo venezolano es tan ignorante que no es capaz de saber que existen protocolos y leyes internacionales que nos protegen protocolo de Minnesota y protocolo de Estambul para los casos de tortura y de muerte sobrevenida la tortura señores es menester y es urgente esto se lo hemos comunicado esta madrugada también a la oficina en Ginebra de la alta comisionada donde hemos insistido en estas denuncias y hemos además ratificado la información de que el cadáver del asesinado capitán Acosta Arevalo no ha sido entregado a la familia para poderle brindar cristiana sepultura y para poder llorar a su muerto a lo que tiene en pleno derecho como lo ha llorado toda Venezuela porque al final los asesinados por parte del Estado los lloramos todos nosotros de tal manera pues hermanos aquí estamos vamos a seguir luchando vamos a seguir trabajando vamos a seguir levantando la voz y quiero además recordar que es la inmunidad parlamentaria la inmunidad parlamentaria es una institución que nos otorga el pueblo cuando vota por nosotros yo tengo el honor de ser electa por el circuito uno de Miranda Renzo es electo por el Estado Táchira nuestros electores una vez que nos eligen saben que la Constitución dice que usted pasa a ser electo por toda Venezuela somos parlamentarios con una inmunidad que nos otorga el pueblo y que únicamente puede allanar la legítima Asamblea Nacional que está presidida por Juan Gerardo Guaidó Márquez ningún otro ente en Venezuela puede proceder al allanamiento de inmunidades parlamentarias sin que esto se considere una gravísima violación a la Constitución al debido proceso y a la normativa internacional de tal manera que en aras de la inmunidad parlamentaria de la que gozo vamos a seguir denunciando la violación de derechos humanos cosa que por cierto también hacía antes porque tenemos toda la vida dedicada a la defensa de los derechos humanos es lo que soy es lo que hago de hecho no sé hacer otra cosa defender derechos humanos y lo vamos a seguir haciendo con la misma firmeza con el mismo conocimiento técnico con la misma pasión y con el mismo compromiso con nuestro país porque eso tampoco nos lo van a quitar estamos dispuestos pues a todas sus preguntas así es si nos lo dijo los colectivos hay otra información que vamos a reservar para otra oportunidad pero si tenemos más audios con nombres y apellidos de quienes supuestamente lo contrataron porque a ver como yo no soy juez ¿no? ajá esto es muy importante nosotros no somos jueces nosotros somos parlamentarios entonces yo no puedo dar por cierto nada de lo que dice ese señor entonces lo que preso por eso decimos que presuntamente alguien lo contrató y si él nos dijo quién lo había contratado yo tengo un solo miedo mi amor que se perpetúe la satrapía en el poder es el único miedo que tengo por eso lucho todo un poco que me lo mandó Gracias. Mira, cualquier cosa es posible, desde que sea, como comentábamos hace un rato, un falso positivo, una persona, un doble agente, un montaje prefabricado, hasta cualquier otra cosa es posible. Cualquier cosa es posible con este señor, pero la verdad es que ahí están las pruebas de que ese señor, en fecha 2 de mayo, nos amenazó de muerte al diputado Prieto y a mí, 2 de mayo, repito, y dijo que había sido contratado por colectivos para que nos asesinara. Y que luego nos dijo en otro video, que ustedes acaban de ver, nosotros se los vamos a enviar a todos con la nota de prensa y lo vamos a poner en redes sociales para que todo el mundo lo tenga. Y nos dijo en otro video que estaba aterrorizado porque temía por su vida. Y en otra comunicación con el diputado Prieto le dijo que su novia estaba presa, no nos dio más detalles, ni nombre, ni nada, y que estaba siendo torturada en el SEBIN. Y nos pidió que no hiciéramos públicos esos audios, con lo cual, Renzo y yo lo conversamos mucho, créanme. Nos sentábamos con frecuencia a conversar del tema y pusimos en la balanza nuestra integridad y la de la víctima, y preferimos la de la víctima, y lo protegimos a él. Y siempre va a ser así. No tengo, yo nunca en mi vida, según lo que dijo Diosdado ayer, está detenido. Eso fue lo que dijo Diosdado anoche, que el señor está detenido y entendemos que el video lo graba desde el SEBIN, con lo cual, evidentemente, el video no goza de ninguna libertad. En cambio, esos videos que él nos envió a nosotros, y esa nota de voz, estaba en libertad, por cierto, que también tenemos fotografías, etcétera. Algo que aclara Diosdado, algo que aclara Diosdado con respecto a él, dice, él no ha sido torturado, o sea, dejando claro que lo demás sí. O sea, que, o sea, la estrategia de ellos es torturar a la persona y ustedes lo dejaron muy claros, no, este no ha sido torturado y ha estado bajo el polígrafo. ¿Quiere decir que lo tienen en su poder? Por cierto, yo a ese señor no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto. O sea, puede que me haya cruzado por un lado, como tanta gente, o puede que, este, bueno, entre tanta gente que uno se le acerca, pero yo a ese señor no lo conozco, entonces no. Ah, José Gregorio. No, es que yo no lo conozco, no, no. Yo volví a saber ese señor desde mayo, que nos envió estas notas de voz amenazantes y todo esto, volví a saber desde la noche. Yo a ese señor nunca en mi vida lo he visto. Ah, repito, por cierto, seguramente me lo habré cruzado en la calle, pero no lo conozco, no sé quién es. Diputada. Sí. Sí. Oye, te, te... Nosotros le entregamos a la alta comisionada un informe que está en el poder de ustedes, donde consta el ajoso de 122, contra 122 parlamentarios de la Asamblea Nacional. Está en ese informe, eso tiene un anexo, que es el detalle de que está mi equipo que nos ayuda a trabajar, está Josefina y está Antonio, que nos ayuda a trabajar todo el tema de unión interparlamentaria. En fin, ahora bien, yo nunca llevo denuncias mías. Esa es la verdad, yo nunca denuncio cuando me amenazan, cuando me acosan, cuando se meten en mi casa y dejan instrumentos amenazantes en mi vehículo. Yo no hago denuncias contra mí, porque creo que hay que defender al pueblo. Diputada, ¿no se estará preparando el terreno con esta acción para reincorporar a los diputados del Chavismo en la Asamblea? ¿Qué pasó? ¿No le funcionó a la Asamblea Nacional Constituyente? La Constituyente no existe. No existe en derecho, existe de facto, pero no existe en derecho. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren dejar de hacer? Al final lo que quieren es amedrentar. Lo que quieren es que nosotros nos silenciemos como parlamento y no lo van a lograr. Esa es la realidad. China. Sí, sobre eso nosotros hemos venido aclarando. No solamente en la plenaria, sino en distintas ruedas de prensa que hemos dado durante toda la semana, que estos dos funcionarios que están presos no son los únicos responsables. Que hay autores materiales y actores intelectuales y hay cómplices. Y que alguien dio la orden de asesinar al capitán o de torturarlo. Y que en todo caso el delito no es homicidio preterintencional, con causal. Es un homicidio con dolo eventual, no puedo evitar la desviación profesional. Es un homicidio con dolo eventual donde hay un concurso real porque hubo tortura y homicidio. Y esos son 30 años, no 14 meses, que es lo que les toca a esto según la Gaby. Sí, pues, por favor. Gracias. 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 Somos Mundo Nuevo USA, tu empresa de logística internacional de confianza. Envía con nosotros vehículos, medicinas, piezas automotrices, ropa y calzado, alimentos, tecnología. En Mundo Nuevo USA tenemos la experiencia, puntualidad y seriedad que requieres en una empresa de logística de logística. Realizamos envíos a las principales ciudades de Venezuela, Caracas, Maracaibo, Valencia, Parquisimeto, Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Anaco, Maracaibo. Para más información visita nuestra página web www.mundonuevousa.com. Contamos con servicios de envío de cajas puerta a puerta. Descubre un mundo de posibilidades logísticas a tu alcance en un solo lugar. Confía en los expertos. Somos Mundo Nuevo USA, tu empresa de logística internacional de confianza. ¿Tienes una vida agitada? ¿No te alcanza el tiempo? ¿Cocinar y limpiar luego es una molestia? Kitchen Express mejora tu vida ofreciéndote programas de comidas entregadas todas las mañanas en la puerta de tu casa. Recibe tus comidas en nuestros bolsos especiales y empieza a disfrutar del servicio sin ninguno de los problemas de cocinar. No más platos sucios. ¿Cómo funciona? Visita www.mykitchenexpress.com. Selecciona un plan para, adelgazar, apoyar tu entrenamiento, mejorar tu salud o tener un menú diseñado a la medida. Realiza y personaliza tu compra. El siguiente día hábil, un chofer llevará tu primer bolso a tu casa, escaneará el código de barras en tu puerta y registrará su entrega. Disfruta de tus comidas y dejas el bolso vacío en tu puerta cada noche. En la madrugada siguiente, un chofer retirará el bolso vacío y dejará uno nuevo con tus comidas. Kitchen Express, cada día mejor. Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En Tiempo Récord entregamos esos paquetes que marcarán la diferencia. Desde Estados Unidos a cualquier rincón de Venezuela y Latinoamérica conectando lo más valioso de estos tiempos. En TGL Envíos, tú lo eliges y nosotros hacemos el resto. Creamos Univista pensando en usted. Univista es para mí. Univista Insurance es para mí. Univista es para mí. Univista insurance es para mí. Univista de la Comunicación... Lo que estuvimos realmente con el... univista decepcijero que sale en televisión el día de ayer diciendo que nosotros lo contratamos... Eranle pedarnos apoyo. Univista de la Comunicación con el ciudadano, el ciudadano, el ciudadano que explica que sale en televisión el día de ayer... ...y un apoyo en denunciar, en resguardarnos, en saber de lo que está pasando y que nosotros nos cuidemos, más ninguno. Por lo tanto no hemos pido apoyo económico o de pedirnos de decirle sí que le vamos a dar, nada. O sea, simplemente miren, mi novia está sufriendo esto, temo por mi vida, temo por aquello, cuídense, resguárdense. Eran en sí las comunicaciones con él. Gracias. 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 Univista Insurance. La mejor opción. Gracias. 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 El Camerino. Gracias. 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 Así es. Así es. Vivo. Para la justicia. Para la justicia. Que tiene que haber. Nosotros no somos asesinos. Yo soy activista por los derechos humanos y dentro de los derechos humanos está el derecho a la vida. Así que aquí todo el mundo tiene derecho a vivir y todo el mundo tiene derecho a la justicia. Y la justicia no la hacen las personas digamos de manera individual o por su propia mano. Esa era la ley del talión. Hace muchos años esa ley no existe y por eso existe el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal. Y para eso se supone que tienen que designarse jueces independientes desvestidos de color poli. Bueno, muchas gracias. ¿Tiene la información sobre la posibilidad de que el gobierno está adelantando acciones como el trabajo? No tenemos esa información. Sin embargo, hay que recordar de nuevo el contenido del artículo 28, artículo 28 Ley de Servicios Funerales. Los cuerpos sometidos a investigación penal no pueden ser cremados. El cuerpo tiene que ser resguardado y sí se podrán realizar exámenes posteriores con una exhumación de ley que además debería hacerse, reitero, con expertos internacionales. Muchísimas gracias. Que tenemos mucho trabajo. Sí, de hecho ni siquiera sabemos dónde está. Yo no puedo tener certeza dónde está. Pero, a todo evento, un reconocimiento médico legal hecho por expertos es capaz de descubrir todo a pesar de esas condiciones. No sabemos dónde está. No sabemos dónde está. En la situación penal venezolana. Pues ustedes veían, la deputada Elsa Solórzano reveló videos en los que se puede evidenciar al ciudadano José Gregorio González León, quien el día de ayer fue difundido a través del programa de Diosdado Cabello, dando su testimonio acerca de las presuntas intenciones de Delsa Solórzano y de Renzo Prieto de asesinar a Freddy Bernal. Ella presentó pruebas el día de hoy que revierten las acusaciones de Diosdado Cabello en contra de Delsa Solórzano y también de Renzo Prieto. Parte de las declaraciones o parte de las palabras más importantes que ha dicho Delsa Solórzano en esta rueda de prensa es que ya se comunicó con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Ginebra, para notificar lo que calificó como una grave violación en contra de los derechos de estos parlamentarios que una vez más están siendo acusados y señalados por la administración de Nicolás Maduro. También manifestó que el día de hoy entregarán un informe detallado también a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en donde pues detallan los vicios y las violaciones a los derechos humanos del capitán de fragata Rafael Acosta Arevalo ustedes pues también escuchaban palabras del diputado Renzo Prieto quien explicó cuál es su vínculo con esta persona con José Gregorio González León pues aseguraba que lo conoció durante su reclusión, su privativa de libertad en la sede del SEBIN Helicoide. Pues manifestaron que en los próximos días publicarán más de este material que ellos poseen que pues certifica que no tienen ninguna vinculación con José Gregorio León más allá de la comunicación que él mismo estableció con quien lleva dentro de la Comisión de los Derechos Humanos de Delsa Solórzano pues estos casos para pues alertar que estaba siendo víctima de persecución por parte de quienes presuntamente le habrían pagado la cantidad de 10 mil dólares y un rifle para asesinar a Delsa Solórzano y a Renzo Prieto. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Los invitamos a estar muy atentos a toda la información que en PPI TV tienen preparado para ustedes. Reportó Antonieta La Roca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Suscríbete al canal!